Muy buenas a todos, soy Almeida y aquí os traigo una nueva noticia. Bien, pues ya sabéis que la 19 películas de Pokémon llamado Magianna y... Volcanion y la Magianna Mecánica se estrenó en cines el día 16 de julio y en el cual pues ya está, bueno, no está disponible sino que un usuario de un sitio entró con una cámara en el cine y grabó toda la película es decir, por lo tanto, este usuario la ha subido a un sitio que generalmente es de vídeo online creo que es la aplicación Facebook, la ha subido al vídeo de Facebook, bueno, a su Facebook, básicamente y se puede ver, es decir, ha grabado toda la película pero con una calidad un tanto churrasca, es decir, en qué sentido pues bien, está grabado con una calidad de vídeo pésima, es decir, audio pésimo, es decir, y con un ángulo que está alejado es decir, y que para ver la película no es un tanto tedioso, pero bueno, es un buen aliciente pues para quien tenga la intriga de poder ver cómo es el inicio de la película, ver 10 minutos o 20 minutos de cómo empieza, pero para verla totalmente no, yo por mi parte no, porque es una calidad un tanto mala de ese pomo para poder seguirla, pero si tú quieres verla, puedes verla, es decir, en el cual pues abajo también pues tenéis el link para poder verla, así que nada más, un saludo y hasta luego